En el marco del quinto aniversario del Tecnológico de Purándiro, se liberó la placa de institución libre de humo de tabaco. Cabildo, el día de ayer, votó, eligieron a quien ocupa el puesto de secretaria en el Ayuntamiento de Purándiro. Hoy se presentó el secretario contador Gustavo Parra para entregar la oficina a la nueva secretaria municipal. Hoy el director de seguridad pública convocó a los medios de comunicación, habla en torno a lo que se vive en seguridad pública en Purándiro e información del gobierno del estado de Michoacán. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información. Ya hoy es viernes 29 de agosto prácticamente, terminando la semana con información, con la imagen que dice más que mil palabras. Agradeciéndoles todos los comentarios que dejan a través del Face de Canal 2. Son respetables todos los comentarios, la opinión siempre es la más importante que usted vierte a través de este medio de comunicación. Vamos a ver, es la información. Ayer se dio efecto el aniversario del Tecnológico, el quinto aniversario, la graduación también. Y a la parte final se deberá una placa de que esta institución está libre de humo de tabaco y también se partió el pastel de aniversario. Veamos. El perímetro total de la institución es un área de 20 hectáreas. No se permite ningún tipo de tabaco. Invitamos a la cuenta de tres. Una. ¡Listo! Nos damos muy rápido. Vamos a darle un fuerte aplauso a las autoridades que recuerdan nuestra placa. Distinguido también un agradecimiento especial al doctor Nicolás Ramírez, director del Hospital Regional, que nos había hecho la invitación para poder entrar a esta certificación. Muchas gracias personalidades del presidio. Hoy nos tomamos la foto del recuerdo e invito, invito a un grupo musical que tenemos aquí con nosotros, del maestro de música, al grupo Pirelli, que nos va a ofrecer las mañanitas para festejar el quinto aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Puruátero. Así que un fuerte aplauso para todos los alumnos, para todo el personal, administrativo, manual, docente, padres de familia, adultos de quejados, que el día de hoy, públicos o quinto aniversario del mundo. Invitamos a las personalidades que nos acompañen en el frente del pastel para hacer el corte oficial. A los egresados, los invitamos a que acompañen a las personalidades del presidio y todos juntos vayamos en este gestión. Y otros, los invitamos a que acompañen a las personalidades del artículo que tenemos aquí con nosotros, y todos juntos vayamos en este gestión. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, farmacia Esquivel, perfumería y llavarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y despuentos a personas de la tercera edad. En farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Polandino, en el portal Morelos, farmacia Esquivel. Y recuerda, si de fotografía se trata o revelado digital, foto universal, la experiencia que marca la diferencia. Guarda sus momentos especiales con foto universal, que te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria, con la mejor calidad, en la impresión de las imágenes. Foto universal tiene todo lo que necesitas, controles para TV, todas las marcas, audífonos. Enmarcamos las fotografías del recuerdo. Cubrimos cualquier evento social en Polandino y toda la región. Bodas, 15 años, presentaciones y bautizos. El evento social que es importante para ti, lo es para foto universal. Estamos en Calle Mandela y Nojín, Avenida Independencia, en Polandino. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Enhorabuena al Tecnológico y a toda la gente, al Patronado, a todos los que de otra forma han trabajado para que esta institución sea una realidad ya en el Bajío Michoacano. Continuando con más información, ayer hubo reunión de Cabildo. Entre los puntos más importantes que hoy traemos para ustedes es la elección de quien ocupa la Secretaría del Ayuntamiento. Recordemos que renunció el contador Gustavo Parralara. Vamos a ver el momento en que se designa o se ve. El presidente propone algunos para la Secretaría del Ayuntamiento y la votación del Cabildo. Veamos. ¿Aprueben la designación del licenciado Rangel como secretario? ¿Votó Pati y votó Tony? Yo también. Yo también. Correcto. Señoras y señores, no salió tres, tres, cuatro. Pero bueno, cuatro, usted es superior. Quienes voten por la maestra Ivonne, por favor, sirvanse a levantar su mano. Maestra, es la persona más apropiada para el desarrollo social. ¿Quién vota por la maestra Ivonne? 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 Quienes vota por la maestra Ivonne. aquí en medio, como no va a aceptar el año también, pero probablemente ojalá que tenga un desempeño extraordinario. ¿Alguna vez le dije a la licenciada Raquel antes, no? Hay que ser leal al municipio, así, vertical. Eso le pido por favor y que se desempeñe con su mayor capacidad, con su mayor dedicación y el puesto está a sus órdenes. Por mayoría del cuerpo de regidores aquí presentes. Gracias, bueno, primeramente, gracias a todos, es una gran responsabilidad y rato para mí el que acaban de poner en mis manos. He estado, bueno, dos años y medio en secretaría, los problemas son fuertes, las decisiones que deben de tomarse son con criterios difíciles y como dijo el doctor, deben de ir rectas y siempre bajo los rangos de la ley y siendo fieles ahora sí al ayuntamiento, a la sociedad. Gracias, estoy a sus órdenes para hacer equipo y sacar al municipio adelante. Muchas gracias. Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia a las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico, apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado, ultrasonido, tomografía y rayos X, farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público, dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente, además servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande en la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolos 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro al cuidado de su salud. Bien, pues ahí vio, es ella licenciada Kimberly Rangel Solorio, ella fue elegida como nueva secretaria de Ayuntamiento de Puro Andiro. El día de hoy se presentó, como contó Gustavo Parralara, pero antes de ver esa información, vamos a ver la información de parte del gobierno del estado de Michoacán. Entregará la presente administración finanzas ordenadas a todos los michoacanos, Salvador Jara Guerrero, Morelia Michoacán. El gobernador Salvador Jara Guerrero recalcó que la actual administración ha sido cuidadosa con el manejo de los fondos a partir del pasado 20 de junio, con lo que garantizará la correcta aplicación de los techos financieros y un ejercicio enmarcado en la legalidad, toda vez que los habitantes del estado demandan certeza en cuanto al destino de la final de las inversiones. Lo anterior fue expuesto durante la reunión de los 44 presidentes municipales emanados del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quienes llevan a conocer de manera individual sus inquietudes en torno a temas relacionados a la obra convenida, a deudos, gestiones de recursos y proyectos en curso. Acompañado por los responsables de la Secretaría de Gobierno, Jaime Darío Seguela Méndez, de Finanzas, José Carlos Rodríguez Pueblita, y de obras públicas, Jaime Camacho Moreno, el titular de Proyecto Ejecutivo de la Entidad, hizo énfasis en que es de vital importancia escuchar de cerca las inquietudes de las alcaldías, puesto que son el primer contacto directo con la ciudadanía, pueblos y comunidades. Yo les he pedido a los funcionarios de mi gabinete que se mantengan al pendiente de atender los planteamientos de cada uno de los presidentes municipales y quiero decirles que estoy convencido del proyecto de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto para dar buenos resultados a los michoacanos, explicó el mandatario. Por su parte, Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Finanzas y Administración Estatal, detalló que se implementarán rigurosos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Del mismo modo, se buscarán los métodos más apropiados para facilitar el flujo de recursos en medida de las posibilidades. Refirió que anteriormente se firmaron contratos bajo condiciones inadecuadas. Nosotros tenemos que revisar las cuentas y aseguraremos de que todo lo que salió en su momento sea utilizado en fines correctos, pero al mismo tiempo tenemos que ir liquidando los adeudos pendientes. El presidente municipal de Pajacuarán, Jorge Ochoa Silva, mencionó que la mayoría de los ediles enfrentan una serie de complicaciones derivadas de la carencia de recursos económicos. Sin embargo, consideró que deben exigir solidaridad a la actual Administración Estatal en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas. En este marco, Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, resaltó que se ha observado seriedad y compromiso por parte del gobierno al momento de entablar procesos de gestiones, por lo que exhortó a los homólogos a apoyar a Jara Guerrero en todas las acciones que lleven a unas mejores finanzas públicas del Estado de Michoacán y, por consiguiente, una buena distribución de los recursos en toda la entidad. Ahora sí, de regreso, el día de hoy, en el interior de la presidencia municipal, en el despacho del presidente, hizo acto de presencia el exsecretario, el contador Gustavo Parralara. Él habló ante los medios que estamos ahí presentes también acerca de por qué dejó la secretaria del ayuntamiento y también le brinda todo el apoyo a la nueva secretaria. En primer lugar, hay personas representantes del honorable ayuntamiento, los regidores don Roberto Vázquez Murillo, don Rodencio Rodríguez Alcaraz. Pues para ellos, como lo expreso en mi comunicado, un agradecimiento, en primer lugar, por la oportunidad que se me brindó de servir a mi municipio, a mi comunidad, aquí en Pulvanero, Michoacán. Un agradecimiento para los ausentes también, espero se haga llegar a este agradecimiento. Pues esta decisión no me fue sencilla, es algo que venía contemplando desde hace tiempo. Yo tengo, en la actualidad he cumplido 19 años, una institución educativa, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. Aquí en el plantel 04, en el plantel Urbandiro, tengo un nombramiento de 40 horas, soy profesor titular C, esa es mi categoría. ¿Por qué lo he analizado en diferentes tiempos? Por el hecho de que estamos inmersos en una reforma educativa que requiere, en primer lugar, la actualización de la parte docente. Yo he cursado un proceso para la certificación, se llama Pro4DEMS, he sido ratificado como profesor titular C, por Colegio y por la Dirección General de Educación Media Superior. Entonces, el próximo semestre es que estaremos sujetos todos los profesores de esta institución educativa dentro de un proceso de ratificación de esa evaluación. Así mismo el plantel entraré en ese proceso y creo que corresponde a las autoridades educativas dar a conocer este hecho. Sin embargo, es algo que me llama, es algo que deseo tomar. Diecinueve años no transcurren de la noche a la mañana. Desde el inicio he estado en esta institución y ahora que se viene ese proceso para certificarnos, tanto como institución como profesores, pues he tomado esta decisión de desapararme. Yo creo que el próximo año habrá resultados. Hemos sido considerados el único plantel como viable para la certificación, para entrar a este sistema nacional de bachilleratos. Entonces, como parte que soy de esa institución, considero que debe estar presente. Esa es la razón principal. es un plan de vida también. Plan de vida ya se alcanza a una edad en la que debemos ir pensando de esa manera. Tengo alrededor de 30 años registrado en el Seguro Social y entonces pretendo un día ser una persona pensionada jubilada por la institución. Entonces, no puedo dejar de lado ese trabajo anterior y es por eso que a partir del lunes 18 me integré a mis actividades en el colegio. Esa es la razón. Y agradecerles nuevamente y felicitar a Quim por su nuevo nombramiento. La licenciada Quim, la licenciada Quim, no, en cortito siempre nos referimos a ella como Quim, pero con todo respeto la felicito Quim, dice que va a ser una labor, una labor a la altura de lo que merece el municipio de Uruguay. Lo hemos considerado en graves ocasiones. La dependencia, la secretaría cuenta con un gran equipo humano. Lo manifiesto y lo hago por escrito también dentro del comunicado. Ese equipo humano considero que ha cambiado, que ha superado con creces ese viejo paradigma. El funcionario debe ser un funcionario hostil, debe ser un funcionario recio, ¿no? El funcionario debe tener un sentido humano también. Y creo que en la secretaría ese sentido humano ha ido creciendo. Se ha ido creciendo. Entonces, pues sé que se queda en buenas manos esta dependencia. Nuevamente felicitarles, un agradecimiento a los medios que siempre estuvieron presentes. Desafortunadamente en algunas ocasiones no acepté la invitación. Soy poco dado a los medios. Sin embargo, mi respeto siempre lo han tenido. Mi respeto y mi consideración. Muchas gracias por este tiempo que me permitió estar también presente dentro de los medios. Se los agradezco. Al licenciado Carlos, una oportunidad. Tuvimos precisamente en SESITEM un acercamiento laboral de mi compañero por algún tiempo. Es una persona que lo sabe, que lo sabe, llena de valores. Y que esa relación que hemos tenido que la ratificó, que la ratificó, licenciado, considera mí. También es una persona de confianza. Muchas gracias, señor presidente. El ingeniero Enrique, pues qué decir. Estuvimos aquí durante tres años, día con día, día con día. Yo creo que fueron contadas las ocasiones en las que no tuvimos ese acercamiento, esa participación en decisiones siempre consideradas en pro, en pro del municipio. También por tu respaldo, ingeniero. Gracias, doctor. Muchas, muchas gracias. Un amor yo, fortalecido en todos los sentidos, con la cata, con la gran experiencia. Sin más preámbulo, les comunico y hemos entregado lo que tenía yo pendiente de entregar. Quiero dejar constancia. En secretaría únicamente se entregan dos asuntos pendientes, ninguno relacionado con la elaboración de actas. Esto porque anteriormente la licenciada Kimberly era la secretaria de actas y se le entrega a pleno hasta la asamblea del día 11 de agosto, que fue la última en que participé como secretario del ayuntamiento. Está actualizada toda la información. Se quedan dos asuntos pendientes que tienen conocimiento y que se le han entregado documentación y que en los próximos días pues deberán, deberán de ser atendidos. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Porándiro. Voto Universal, calidad digital a tu alcance. Panadería Sandoval, desde 1920, nutriendo a la familia, con la mejor calidad y tecnología y con más de 90 años de tradición, ofreciéndote el mejor pan, la higiene y el buen servicio que tú te mereces. Disfruta las tradicionales conchas, los cuernitos, panes de azúcar, mantecadas, nuestros bolillos y muchos panes más. Que el auténtico y verdadero sabor del pan llega a tu hogar, solamente de Panadería Sandoval. Contamos con área de abarotes y además te gocemos las más ricas y mejores tortillas de harina con la calidad de siempre. Visítanos en calle Pababa 91, Colonia Centro, Panadería Sandoval. Que el auténtico sabor del pan llega a tu hogar, solamente de Panadería Sandoval. Más de 90 años nutriendo a la familia, Panadería Sandoval. Desde luego que allí la nueva secretaria, la licenciada Kimberly, ella también habló un breve comentario acerca de esa designación del cargo que ya a partir de hoy está oficialmente como secretaria de ayuntamiento. Una dama se integra a la administración del doctor Panadería Gallada. Gracias a todos por estar aquí. ¿Cuántas particularmente darles las gracias a usted por su enseñanza? Gracias a usted, porque bueno, yo me fui su asistente todo este tiempo, desde casi inicios de la administración. Lo aprendido fue de usted aquí dentro de esta secretaría. Estoy muy agradecida por todo lo que le enseñó y al voy a seguir. Es como usted lo lo implicó y como no estaba arrancado. Entonces le da mucho gusto el poder ocupar un puesto que me fue invitado por usted. Seguir su ejemplo y pues a todos recibo pues la secretaría del ayuntamiento y como lo venimos diciendo, y para beneficio del comisito del programa. ¿Una más? Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. ¿Vas a salir y te quieres divertir? A Los Arcos debes venir. Palnear o ejidad, Los Arcos, en Purándiro. Disfruta de las aguas termales, en las albercas, chapoteadero, tobogán, área de juegos infantiles, ambiente familiar, un lugar sano para tu diversión y recreación, regaderas generales, regaderas individuales, salón de fiestas, cancha de fútbol, aguas termales. Por esto y más, te esperamos en el bañero equidad, Los Arcos de Purándiro, un lugar para disfrutar. El día de hoy, el director de seguridad pública, el licenciado Edgar Rojas, convocó a los medios de comunicación a una, pues más que nada, quería dar una opinión a la ciudadanía en torno a lo ocurrido, desde lo que fue la llevada de los segmentos de seguridad pública, el regreso al siguiente día, que todo usted lo vio a través de Canal 2, y que por cierto, esta noticia, él comentaba que a unos medios de comunicación la hacen más alarmante, que inclusive pues dicen lo que no es cierto. Usted tal vez ya vio que inclusive con Carmen Aristegui también se comentó algo de eso, ocurrido en Purándiro, con Carlos Lore de Mola, el día de hoy también hubo una nota informativa de esto, lo ocurrido en Purándiro, ahí Lore de Mola comentaron, pues que fueron llevados a Morelia, pero al siguiente día fueron regresados. Ahora vamos a ver, es una extensa, es extensa, duran aproximadamente unos 22 minutos, dura el comentario que dio o que opinó el director de seguridad pública, entre ello le comento, reta al presidente municipal a que debatan públicamente, vamos a ver y usted siempre tendrá la mejor opinión. Les repito, mi nombre es La Rojas, director de seguridad pública en el municipio de Purándiro, antes que nada les quiero agradecer la presencia de ustedes aquí, como vemos estamos en las oficinas de la dirección de seguridad pública, más que nada esta solicitud a ustedes de que me hicieran favor de asistir, es para aclarar algunos puntos que se han estado manejando, que no son ciertos, que a ustedes mismos les consta, que ustedes mismos vivieron a través de su profesión, llevando a cabo su labor periodística, sabemos que hay medios que muchas veces no corrobora la información que se da, y no sé de dónde obtenga su información, pero muchas veces está mal, no creo que sea con una mala intención, simplemente no se ha corroborado al 100%, como lo que platicábamos antes de comenzar esta rueda de prensa. Señoras y señores, estuvimos, fuimos citados aquí a realizar un supuesto operativo, para, no nunca nos dijeron a dónde iba a ser el operativo, por eso los policías se encontraban armados y con sus equipos de seguridad y todo, para ir a ese operativo. Bueno, al llegar aquí, el comandante regional, la policía preventiva, me muestra un requerimiento de la gente del Ministerio Público de Morelia, donde nos citan en calidad de presentados, nunca de detenidos, ni de acusados de nada, nos trasladamos a la ciudad de Morelia, sin ningún problema, llegamos a la ciudad de Morelia, si pese a las diligencias, se aseguran las armas, también se llevan las armas, todo eso. Bueno, estuvimos en la Secretaría de Seguridad Pública, platicando, con los mandos, con algunos mandos, les comento, nunca hubo un maltrato, un maltrato, físico, ni verbal, todo fue, de verdad, con un debido respeto, con nosotros, inclusive, aquí, antes de partir, platicando con el comandante, que venía a cargo, se manejó de esa forma, nunca hubo una dejación, nada, se los comento, repito, fuimos a la Secretaría de Seguridad Pública, después a Procuraduría, en Procuraduría, los agentes del Ministerio Público, estuvieron haciendo sus diligencias correspondientes, se los sometieron a interrogatorios, son margurías digitales, fotografías, todo lo que corresponde, en el mismo Ministerio Público, cuando terminaron sus diligencias, me lo expresó a mí, no tenemos nada, en cuanto a ustedes, no hay nada, así me lo expresó, me lo expresó personalmente, el Ministerio Público, cordialmente, nos han atendido, perfectamente, lo que hemos solicitado, ha sido, este, atendido, ahorita nada más falta que, nos devuelvan los celulares, que, que, que fueron asegurados, ¿sí?, y este, y que, y las armas, que están, a disposición del Ministerio Público, que están haciendo exámenes balísticos, de, de criminalística, eso, va a tardar un poco, el servicio, se está prestando, sin, armas, sin, los cartuchos, también fueron asegurados, al estar en la entrevista, con los Ministerios Públicos, y a través de lo que los mismos, entre los Ministerios Públicos, hicieron preguntas a los compañeros, en el caso personal, yo fui cuestionado, sobre una posible amenaza, no posible, donde hay una, una denuncia anónima, donde su servidor, y perdón que me, lo diga, me nombre yo, antes que la otra persona, que en este caso, sería el señor cínico, que está aquí presente, amenazamos, el señor presidente, tenemos amenazado, al señor presidente, eso fue lo claro, que se me dejó ver, ustedes como medios periodísticos, han cubierto, en muchas ocasiones, situaciones, donde la policía, en este caso la policía, que represento yo, como director, en este momento, nos tenemos que manifestar, para que se nos dé, equipamiento, el cual, es obligación, no es justo, es una obligación, ¿por qué? porque está por medio, de nuestra seguridad, personal, física, y legal, una persona, que es amenazada, no es necesario, manifestarse, inclusive, los acuerdos, que se llegaron, en Palma, en aquella, en aquella ocasión, no se han cubierto, nada más, el único punto, fue, el equipamiento, pero seguros, muchas cosas, que se obre en actas, no se ha cubierto, o sea, no ha cumplido, el señor presidente, no ha cumplido, lo repite el señor presidente, como es costumbre, que promete, y no cumple, el señor presidente, manifestó ayer, o ante el medio de comunicación, que no conocía a los policías, señores, ustedes han cubierto, diferentes situaciones, donde se ha manifestado, la sociedad, y la policía, donde está, elementos de la policía, le han reclamado, la cuestión de su voto, que le dieron, cuando él mismo, llegó a sus casas, a tocar, apelése el voto, como ustedes sabrán, yo tomé posesión, de la dirección de seguridad pública, prácticamente en noviembre, hablemos del 90, o más por ciento, de los elementos, ya está, aquí, laborando, o uno como director, solicita al presidente, el ingreso, y él es el que autoriza, y de eso, obra la documentación, donde él, autoriza el ingreso, de cada elemento, todos ustedes son, prácticamente el currón, y la gran mayoría, conoce a los elementos, tránsitos, policías, no podemos negar, lo que es cierto, lo que es tangible, lo que es visto, aquí obra, un citatorio, con fecha, 23 de mayo, de 2014, ¿por qué tengo, mi mano, este citatorio? porque nosotros, lo recibimos, para entregarse, al presidente, no sabemos, que lo recibimos, pues se recibió, en fin de semana, donde, al señor presidente, se le cita, a comparecer, para que rinda, declaración, ministerial, respecto a los hechos, que se investigan, dentro de la averiguación, previa penal, ¿sí? que se estoy en contra, de Carlos Francisco Soto Martínez, alias, el cheno, y quien resulta, responsable, por la probable, comisión, del delito de extorsión, ¿sí? a él se le cita, como vaya a comparecer, él nunca ha manifestado esto, a los medios públicos, ¿por qué no le dice por qué? todos sabemos, en los medios periodísticos, quién, supuestamente, era este personaje, salió, ¿sí? que supuestamente, era, el que, este, extorsionaba, a los presidentes municipales, de la zona, ¿por qué no lo manifiestan, señor presidente? si ustedes recordarán, en una manifestación, que hizo la sociedad, cuando lo del mando único, al señor presidente, se le señaló, ahí, la gente, de proporcionar, recurso económico, del municipio, al crimen organizado, el señor presidente, y lo podemos ver, está hasta en YouTube, el video, nunca aseveró, nunca negó, y el que cae, a todas las señores, si a mí, me está viendo, como una situación, incómoda, porque he exigido, y he hecho notar, desfalcos, y quiero repetir la palabra, desfalcos, a, el presupuesto, de seguridad, sí señor, y lo voy a seguir haciendo, porque, mi obligación, como servidor público, es, es, denunciar, cualquier situación, que sea ilícita, inclusive, yo le he hecho, el reconocimiento, de esos aspectos, aquí el señor síndico, el señor síndico, ha estado presentando, denuncias, quejas, sí, ante las autoridades, correspondientes, porque él es, él es, el jurídico, del municipio, por eso lo ha hecho, que esta situación, se ha tornado, me lamento, pero si va a publicar, no es político, tiene un aspecto, muy personal, pero tampoco, y lo quiero que, de la perra, tampoco, soy, un costal, para que me estén golpeando, y que ya desvirtúan, las situaciones, anómalas, que existan, dentro del municipio, y no va a ser, el que pague, los platos rotos, que cada quien, sea responsable, de sus actos, y de sus tranzas, como es, lo hablo, y lo he hablado, siempre lo he hablado, claro, en frente de todos ustedes, y lo que digo, es porque tengo pruebas, y aquí está el síndico, que no me deja mentir, en la reunión, de Palmas, no me acuerdo, si estaba la prensa, no recuerdo ese momento, creo que la prensa, no me dejaron entrar, pero, se mostraron, facturas, facturas, de, uniformes, que se otorgaban, a los policías, cuando los policías, ustedes mismos supieron, que fue un reclamo, que tenían más, de dos años, que no recibían, un uniforme, y facturas, donde, se otorgaban, esos uniformes, quiero saber, exijo saber, dónde están esos uniformes, y qué se hizo con ese dinero, si eso es, por lo que estoy siendo, y están queriendo utilizar, las herramientas del Estado, o jurídicas, para desvirtuar esta situación, no se vale, porque también es un delito, en este momento, aclaro, que yo me he metido, en cuestión, política, abierta, he hecho manifestación, de mi forma, de creer, o pensar, lo digo señores, en mi tiempo libre, fuera de lo que será, seguridad pública, me declaro, políticamente, enemigo del doctor, porque no voy a permitir, que gente corrupta, nos quiera utilizar, para disuadir, desviar, una atención, de la cual, él es responsable, porque todo, lo que se maneja, en el municipio, él es responsable, no podemos decir, no sé, no sé, si un policía, hace algo indebido, el responsable soy yo, de la actual policía, yo tengo que tomar medidas, se han hecho denuncias, ha hecho denuncias, el señor síndico, de las cuales, como es costumbre, aquí en este municipio, se lo digo, la autoridad, hace caso omiso, a cualquier denuncia, porque pone por encima, sus intereses, personales, políticos, y económicos, las familias, los policías, los policías, y yo personalmente, nos sentimos muy agraviados, con esta situación, si hubiéramos tenido algo, que deber, o que temer, no estaríamos aquí señores, de verdad, y se los comento, tenemos la invitación, para integrarnos, al mando único, permaneciendo al mando nosotros, esto fue estornado, por el señor coordinador, de la policía, está acá, creo, que si creyeran ellos, que somos gente, indebida, no nos estén invitando, vieron que las cosas, están bien, y eso me da orgullo, me da orgullo, porque, porque, porque tenemos una policía, honesta, con errores, pero honesta, y ustedes, como medios de comunicación, se darían cuenta, si los policías, reciben dádivas, se darían cuenta, inmediatamente, obviamente, va a haber, gente que se queje, pero si lo analizamos, esa gente que se queja, es porque fue infraccionada, o porque, estuvo alguna vez, en barandilla, hasta por una cuestión, meramente administrativa, y nada, y queremos, ser detenidos, deudar, todos queremos ser consentidos, y tolerados, no lo vamos a hacer señores, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, vamos a seguir, laborando como laboramos, hemos, presentado, más trabajo, que la misma ministeria, que el mismo ejército, y después nos remito, con la documentación, vamos a seguir trabajando, nosotros, no tenemos compromiso, con nadie, más que, con quien, con la sociedad, de quien somos enemigos, de la delincuencia, y lo vamos a seguir siendo, toda la vida, yo tengo una carrera, policíaca, la cual no voy a manchar, porque una persona, por sus intereses políticos, lo quiere hacer, o porque no le conviene, o porque les viene a pisar, intereses económicos, ustedes lo saben bien, si voy a publicar, no se le había invertido, ni un peso, la gran mayoría, de las patrullas, que existían antes, eran, dotadas del Estado, ya no van a manifestar, otras presiones, donde es obligación, del municipio, por proporcionar, el equipo, y también con el subsidio, que llega del Estado, a través de la Federación, a través del Estado, no se daba nada, señores, pregunto, dónde estaba, todo ese dinero, durante todo este tiempo, yo le pregunto, a la sociedad, dónde está, la sociedad, es la única, sí, que pone, a un presidente, llámese, a un síndico, a un regidor, y es quien puede quitar, mi compromiso, no es con ninguna autoridad, mi compromiso, es con la sociedad, únicamente, porque no me someto, a caprichos, de la gente, a que fulano, lo detenga, y fulano, no, y si eso se llama, rebeldía, o se llama, insubordinación, reconozco entonces, que he incurrido en eso, aquí no hay beneficios, para nadie, simplemente, porque es, al marco, de la ley, por el camino, legal, no podemos, ser discriminatorios, no porque es familiar, de un regidor, porque es familiar, del presidente, tiene que tener, concesiones, no va a haber concesiones, y yo creo que, de alguna forma, usted lo ha visto, si, porque no me he sometido, a eso, no me he sometido, a eso, que es esto, entonces, me declaro culpable, de no ser, títere de nadie, de eso, me declaro culpable, pero soy yo, los dos elementos, señores, pues no sé, si tengan alguna pregunta, sí, Nico, si quiere expresar algo, sí, nada más, que, quiero darles, la parcialidad, ya de la, la auditoría, ya les di algunos datos, de las irregularidades, que ha habido, en el, en las finanzas públicas, ahorita ya mandé, auditoría, para que, venga una auditoría externa, este, y también la voy a pasar, acá abierto, para que, busque los dos millones, cuatrocientos mil pesos, que faltan en la, en el erario público, sí, hay, hay facturas, pero no hay, no hay comprobación, de lo que, de lo que, de lo que, sí, estamos a pedir una auditoría externa, para que investigue, esas facturas, cómo se, de dónde proceden, o si son, este, auténticas, sí, porque ahorita ya se autentifican, pero antes no, a partir del dos mil, este, catorce, estamos en dos mil catorce, sí, entonces, este, vamos a, buscar su autenticidad, y también, si son de otros municipios, o de otros lugares, que no corresponden, eso es lo que se va a pedir, porque son, esas anomalías, que no, no quieren decir, y se relaciona con, con ese, con la, con lo que el presidente declaró, entonces, necesitamos a él, que declaró, que lo diga abiertamente, y que sea una auditoría externa, que venga, y ponga en orden, las finanzas del municipio, el señor presidente, allá dentro del medio, de televisión, o cable, de esta ciudad, manifiesta tener desconocimiento de esto, con esto quiero comprobar, voy a presentar, el citatorio, y el cuestionamiento, que si no fuimos, al que fuimos sometidos, que no es desconocimiento, tenía pleno conocimiento, de todo esto, trató pésimamente, a las familias, de los policías, con ofensas, o con el fondo exigir, que le fueron a pedir, como sociedad, que representara, a los policías, y que investigara, la situación legal, en la que, supuestamente, estábamos inmersos, los trató pésimamente, como es costumbre, nunca da la cara, ante la sociedad, hace comités, para que lo representen, pero él no da la cara, señores, el que nada debe, nada debe, y da la cara, yo me paro, en las colonias, me paro, en las comunidades, y platico con la gente, no temo nada, no le debo nada a nadie, ni tengo compromiso con nadie, que dé públicamente la cara, y, lo invito al señor, a debatir, públicamente, aquí en el, centro, de puro ándiro, con documentos en las manos, a comprobar los hechos, que me puede imputar a mí, y que yo le puedo imputar a él, lo invito públicamente, si no tiene nada que ocultar, que lo haga, con papelito, señores, no con palabras, si, las palabras, lleve bien, todo el señor sabe hablar, muy bien, eres político, yo no, yo soy policía, con papeles, no se necesitan, las palabras, comprueba, señores, de mano, dejo eso al aire, si tiene un carácter moral el señor, ante la sociedad del puro ándiro, lo va a hacer, si no, que pida su licencia el señor, que tenga vergüenza, tantita vergüenza, tantita, por lo menos, estoy aquí dando, y que lo haga, que lo dejo ahí al aire, al señor, a ver si tome la invitación, y nada más, decir que él preguntaba, que había un traidor en el ayuntamiento, y ya sabemos quién es, él fue el que nos traicionó, a la confianza de nosotros, ahora este, porque nos está metiendo en algo político, que a nosotros y a nuestras familias, ya las tenemos amparadas, ya estamos preparados ahora sí, para la siguiente vez que va a intentar, este, manchar nuestra imagen, esto es pura política, a los diputados y senadores, que están atrás de todo esto, vamos a descubrir, vamos a llegar a las últimas consecuencias, no nos vamos a dejar, porque el pueblo, representamos al pueblo, y no estamos solos, y no nos sentimos solos, y no nos va a asustar, este, que vuelva a llamar al estatal, para tratar de, de, este, asustarnos, no lo vamos a hacer, y ya sabe que, que yo soy como un perro, entre más me pega, más aprieto al hocico. Señores, yo le voy a pedir aquí al señor, este, síndico, que ante Cabildo, promueva, la, la cuestión del mando único, podría decir, que soy contradictorio, señor, pero no, ¿por qué? porque se acuerda, cuál era el temor, de lo de entrar el mando único, que los policías, sí, salieran de aquí, que eran gente de su confianza, gente que ya, de alguna forma, conocía la sociedad, lo que se nos propone, es que permanezcan, que nos donamos a ellos, ¿sí? Inclusive, manifiestan, que permanecerían, los mismos mandos que estamos, en el mismo puesto, y todo. Entonces, creo que ya con eso, con el convenio firmado, en esa forma, sería conveniente, por la cuestión, del análisis de información, que puede exigir, que puede existir, entre eso. Si el síndico, y el cabello, tiene bien autorizado, finalmente es una, solución, una decisión, perdón, meramente política, no, no me corresponde a mí, ellos sabrán, y decidirán, si es correcto. Yo confío, en el criterio, de ellos, muy adelante. Pero vuelvo a repetir, dejo la invitación abierta, para el señor, presidente, medios de comunicación, y en público, con la sociedad, presentar, presentar nuestras pruebitas, y debatir la situación, y que la sociedad, que es el mejor juez, nos juzgue, pero con papel, hermano, no con gritos, ni con este, palabrería, papelito, hermano, cada dicho, que sea, espaldado por documentos, yo siempre me he presentado, con ustedes, con documentos, hermano, y así, lo va a seguir haciendo, gracias. En Foto Universal, contamos con la, más alta tecnología, en impresión, de imágenes digitales, tenemos, todo lo que necesitas, en accesorios, y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital, en solamente, 15 minutos, y todo, con el mejor servicio, y la atención, que te mereces, Voto Universal, la experiencia, que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social, en Pulándero, y toda la región, estamos en la misma independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándero, Voto Universal, calidad digital, a tu alcance. Pues, ¿qué le parece? La mejor opinión, es la suya, en torno a lo que comenta, el director de sociedad pública, sabemos que ustedes, tendrán sus comentarios, todos son respetuosos, Canal 2, es un medio abierto, democrático, las opiniones, ayer tuvimos, el comentario del presidente municipal, íntegro, todo lo que comentó, hoy también, todo lo que usted vio, fue lo que comentó, el director, y el síndico municipal, ahí pues, a través de Canal 2, por hoy viernes, gracias a Dios, es viernes, llegamos a la parte final, de ese noticiero, mañana sábado, en el Play, esperamos que tengamos fotografías, de eventos importantes, y relevantes, acontecidos, en Pulándero, le decimos gracias, tras la cámara, me contó en el rincón, dirección general, el señor Juan González García, su amigo Roberto Ruyo, le dice gracias, pero siempre recuerda, lo más importante, pase lo que pase, pásalo bien.